Ezequiel Ham, el jugador de Argentinos Juniors, que sufrió la fractura de Tibia y Peroné, la fractura expuesta de Tibia y Peroné, está internado. Fue operado el domingo y está a la espera de una próxima intervención mañana. Pero recibió la visita de Carlitos Tevez. Recordemos la falta dura que sufrió por parte de Tevez. Fue Tevez ayer a visitarlo y se comprometió, luego de venir de Córdoba, a ir a verlo nuevamente. También Juan Román Riquelme, quien compartió plantel. Recordemos que Riquelme se retiró en diciembre del año pasado y compartió plantel con Ham. También fue a brindarle su apoyo. Estas fotos las ha colgado el mismo jugador en la red social Instagram.